El gobierno que encabeza nuestro presidente municipal, el ingeniero Javier Mendoza, trabaja de la mano con el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, conocida como la CEDESHU, para que la política social en el municipio siga avanzando para quienes más lo necesitan y cerrar la brecha de desigualdad que prevalece entre la población celayense. Más aún, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, CONEVAL, en su más reciente Reporte de Pobreza a Nivel Municipal 2020, ubica a nuestro municipio con el 40.5% de la población en pobreza, que alcanza a 213.966 personas. Celaya tuvo avances en la mayoría de las carencias que mide el citado organismo. Por ejemplo, que en el municipio registró avances significativos en el municipio en abatir a las siguientes carencias. Rezago educativo, 4.829 celayenses superaron esta situación. Carencias por calidad y espacios de la vivienda, 14.470 celayenses superaron esta situación. Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 7.953 celayenses superaron esta situación. Carencias por acceso a la alimentación, 28.007 celayenses superaron esta condición.